Oh, mira. Es la quinta persona en el día que se topa con la fundación. ¡Por fin! ¡Por fin lo tengo! ¡Oigan, oigan! ¡Ya lo tengo! Ok. Déjalo pasar. Ponirás aquí adentro. Te lo he asegurado. ¡Cállate, bebé, esto! ¡Oye! Ya veo últimas palabras. Sí, como sea. Tengo que decirte algo. ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Noooo! ¡Hola! ¿Tú usted bien ahí? ¿Quién vende? ¿Tanto daño, Cauce? ¿Qué?